y bueno youtube como están es un nuevo vídeo de fifa 20 modo carrera bueno perdón si la copa antes y en el capítulo anterior que tenemos algo a la lluvia pero pasa no se me guardó y bueno y tuve que hacer esto y todo y bueno y me tocó contra el boloña igual mejor por un lado bueno les pido perdón el equipo lo mismo no cambió nada así que bueno vamos a ver los partidos y bueno acuérdense dejen la hice que le gustó muy carrera y bueno vamos a a ver no se vende el precio va a ser de 100 millones Bueno, contra el Parma, creo que va a ser fácil, ahora no veo por qué está difícil. En la liga vamos, vamos primeros, a 4 puntos del segundo, al otro ya de 8 puntos, al tercero 20 partidos jugados, vamos, quedan bastantes te digo la verdad. Nos tocó el Nápoles, nuestro rival en Riga, o sea el rival que... Ay no, jodeme que se va a ir Walcott, uy va que no se puede ir Walcott, es imposible que se haya. Vamos, lo puedo renovar, creo. Unos segundos, dos segundos. Bueno, bueno, vamos a soltarle todo porque bueno, no creo que se me va a hacer Walcott, tuvieron un jugador que nos sirve bastante. Creo que 50 va a estar bien, ¿no? Perfecto, bueno, se queda. Y bueno, no se va, le va a bajar media Walcott, eso sí, pero no creo que se me vaya porque... Va a ser una pieza fundamental. La equipa todavía rinde, o sea... La hebreisca. Vamos, ganamos. Gol de Ramos y Hubertos, o sea la defensa, metió gol. Bueno, yo creo que... Va a ser partido de Champions, sí. Vamos a verlo, a ver si vamos a ganar. Vamos, le ganamos. Lo que me gusta del equipo del Nápoles es que es un equipo con Koulibaly. Para mí Marcelo me gusta. Lozano, me encanta. Aspilicueta. Va, es un buen equipo. Pero bueno, he seguido mucho porque... Clic. Parecieron. Bueno, vamos a ver. Por Bellerín. No, yo no creo que se vaya, no, no sé. Bueno, en 2040 millones. Bueno, en 2040 millones. Bueno, valor azul. Creo que es fácil, creo yo, no sé. Estoy metiendo como a cuatro puntos, así que bueno, vamos a ver. A ver otra parte, vamos a ganar la temporada. Y bueno gente Si quieren que siga haciendo estos videos Dejen like Recién no iba acá, por eso dijo Bajala A ver si les molesto Pero bueno Vamos a jugar este partido Es el Champions Contra el Dortmund Contra la Fiorentina Y bueno Y ahí terminamos el video Uy, empatamos Y no, Pedro ¿Eh? Melinkovic, Chavich Garquiro No, para Y a esto le voy a sacar una foto Pero no la voy a sacar ¿Por qué? Pero WTF, que raro Semifinal contra el Inter Gente Y pero para Que tiene Que tiene 0-0 Vamos primero Contra el Piemont de Calcio Que el Piemont de Calcio Como le dije No hace 6 puntos diferentes O sea, 2 partidos ganados Bueno, pasamos bien Me gusta Me gusta Sacamos cada vez más distancia Bueno, tenemos la única distancia En realidad El local contra el Dormund Vamos Lo voy a simular Y bueno Gente La La vuelta Tiene que jugar Pero eso será En el próximo video Gente Así que Después de partidos Ya corto Y Bueno Vamos a jugar este partido Y corte Y bueno Nos vemos en el próximo video Así que Bueno Gente Nos vemos en el próximo video Si es que le gustó Dejen un like Y bueno Nos vemos en la próxima Chau chau Chau